¿Vale? ¿Quién del público estaría dispuesto a recortarse 10 gramos de pelo por 300 euros? ¡El público entero! A ver, voy con la palaca. Baja el precio, Pablo. Sube a 200 gramos. Oye, esto es un poco discriminación. 10 gramos, ¿eh? Luego no. Sí, todo el mundo quiere. A ver. Pablo, sube a 20 gramos que hay demasiado. A ver, ¿por dónde voy a...? Es que no sé por dónde empezar. Mira los calvos, cómo no levantan la mano. A ver. ¿Cómo te llamas? Ana Victoria. Ana Victoria. Ana Victoria, tienes un pelo muy bonito. Eso dicen. ¿Y estarías dispuesta a quitarte 10 gramos de pelo por 300 euros? Realmente no sé qué cantidad sería, pero... Es bastante. Pues mira, te lo voy a decir. Son 10 gramos. Es bastante más de a lo que lo mejor piensas. Dime si sí o si no. 20 gramos. Sí. ¿Sí? Venga. Pues baja. Esta la victoria va a tener con tu pelazo, pero va a tener que despedir. Vamos a ver, ¿tú qué quieres que haga yo contigo? Exactamente. O sea, ¿cuál es tu idea de la sección? ¿Cómo te llamas? Juanma. Has dicho pelo, pero no de dónde. Como no tengas muchos pelos en el culo... A ver, necesitamos a alguien con un poco más de pelo. Levantamos manos. Guau, es que tienes mucho pelo. ¿Tú cómo te llamas? José Manuel. ¿Cómo? José Manuel. José Manuel. Piti para los amigos. ¿Y tú? Yo, Javier. ¿Qué vas a necesitar nunca? Tengo que decidir entre los dos... Hombre. Hombre, ¿dónde tienes pala aquí? Tú tienes más. Pero no, ¿te lo rapas entero? Pero claro, la verdad es que 10 gramos yo creo que va a ser más espectacular. Hombre. Tú y yo, ¿sois colegas? Más emoción. Sí, sí. Pues luego que te invite. Baja tú. Baja tú. Ahí, todo tu pez, todo tu pez. Vamos, este tu pez va afuera. Va afuera. Recolpes auténticos. Carmen, Iván, aquí les tenemos, les van a poner micro. ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Ana Victoria. Ana Victoria, ahora estoy sufriendo ya. Yo lo estoy pasando ya peor que tú. Porque claro, es que 10 gramos es la primera cifra que he dicho. Quiero decir que la báscula ahora mismo está equilibrada para que con el cuenco pese cero. De manera que lo que pongáis serán los gramos, ¿vale? El que más se acerque a 10 gramos y tenéis una oportunidad se lleva a los 300 euros. Fijaos si es sensible esto que si soplas. Vale, ya va. Los 10 euros están preparados, ¿no? ¿Eh? Los 10 euros están preparados. ¿Cómo los 10 euros? ¿Los 300? Que lo hacía por 10, el tío, ¿eh? Que lo hacía por 10. Qué sorpresa, ¿no? Tan agradable. Pero, escuchadme una cosa. Los 300 euros son solo para el que más se aproxime. El que gane, el que gane de los dos. Vale, vas a empezar tú. ¿Quieres empezar tú? ¿Me empiezo yo? Me sabe tan mal. Pero claro, es la promo de la peli. Es morir por encima de sus posibilidades. En la película se cortan dedos, piernas. Y el pelo crece, los dedos no. El pelo crece. Tiene razón Carmen Machi. En tu opinión, 10 gramos. Es más de lo que piensas. Te estoy ayudando. Cuenta el tiempo. ¿Eh? El tiempo cuenta. Hombre, siempre. Podemos morir. ¿Puedo pesarlo para ver cuánto es? No, no, no. Solo puedes cortarte una vez pelo. Es una tirada nada más. Solo el que tú quieras una vez. O sea, tú dices, hasta aquí. Tú puedes cortarte. Voy a cortarme más, eso sí. Puedes cortar las veces que quieras. Córtate, córtate. Ay, ay. Yo no sé, pero yo te diría que más. Yo te diría que más. Ay, ay, ay. Yo te diría que más. Lo está haciendo muy inteligentemente. Porque se está cortando de diferentes partes. ¿Qué lista es? Y... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ana Victoria. No te puedo ayudar. Es que no te puedo ayudar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué gente tan cruel? Pero mira, te estás saneando, cariño. Pablo, ¿puedo dar una pista? Sí. ¿Piensa que 10 gramos hay bolsas de pipas de 10 gramos? Yo creo... Espera. Yo creo que... No sé qué decirte. Vas a seguir. Yo no te puedo parar. Tengo que ser equilibrado porque ahora le toca a él. Ya está. ¿Ya crees? Un momento, un momento. Creo que tenemos un rajamiento en directo. No, 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 no. ¿Que no lo haces? ¡Hala! ¿Cuál era tu nombre? Javier. Javier. Te vas a llevar a un abucheo que lo vas a flipar. Javier. Has elegido tu bajar. Le has quitado tú a tu amigo de bajar. Ya tienes que ir. ¡Ahora, ahora! Coge el tupé. Coge el tupé. Son así los recortes de la peli, ¿no, Carmen? Ya, sí son. Vamos a ver. Yo puedo seguir cortando, ¿eh? ¿Quieres que te ayude? No voy a tener que rapar, por tonarle. Por supuesto. Pero que no es... ¿Te rajas? ¿Te rajas? ¡Se rajas! ¿Cuál era tu nombre? Javier. Javier. Javier se ha rajado. Un abucheo con el abucheo. En el peor día de su corta vida. Y ahora, ya has ganado los 300 euros. ¡Mira la victoria! Y vamos a ver cuántos gramos habría conseguido. Fijaos. Solo 4,6. 4,6. Pero has ganado 300 euros. ¡Fuertísimo! ¡Fuera, fia, fia! ¡Gracias, felicidades!